Muy buenas, soy Luis Cabañas, director técnico de ALERIS y dietista nutricionista, y hoy os vengo a hablar de un ensayo que acabamos de publicar hace unos meses, en noviembre, que es una revisión narrativa. Y alguien se preguntará, ¿qué es una revisión narrativa? Una revisión narrativa es una revisión biográfica que lo que busca es coger toda la información que existe sobre un tema y de alguna forma llevarla a la práctica o simplemente condensarla, es decir, cogemos toda esta parcela de información y la condensamos en unas conclusiones o la ordenamos. En resumidas cuentas, una revisión narrativa lo que va a intentar es coger toda la parcela de información de un sector en concreto y ordenarla en función de una pregunta de investigación. En nuestro caso, que es de lo que os voy a hablar hoy, lo que buscábamos pensar o lo que queríamos responder es, ¿existe alguna terapia preventiva para la mucositis oral o existe algún modelo, mejor modelo de tratamiento que pueda conseguir un menor grado de severidad de la mucositis oral? Y a partir de esa información, sacamos una serie de artículos y tras un proceso del proceso de una revisión narrativa, nos dio para, con 50 artículos, tener una serie de conclusiones. Y alguien se preguntará, ¿y qué es esto de la mucositis oral? Debemos saber que la mucositis es una inflamación del tejido de la boca. En este caso, la mucositis oral, la mucositis que estudiamos, es una inflamación del tejido de la mucosa oral a raíz de los tratamientos. Es decir, como los tratamientos muchas veces no hay diferencia entre células buenas o células malas, se puede ver el propio tejido sano del cuerpo, se puede ver influenciado por esos tratamientos. Tanto en una cuestión citostática, es decir, quimioterapia, como cuando lo que ocurre es una radioterapia en la zona del cuello. Entonces, toda esta zona, toda la zona de la boca, incluso el esófago, puede verse afectada, irritada. Es como si tuviéramos, o como si nos quitasen las anginas, pero las anginas de toda la boca. Y a veces ocurren úlceras, o a veces ocurren que la boca está muy pastosa, que tiene mal sabor, o que hay como zonas que se van perdiendo, como si tuvieran fuerzas de carne que se van cayendo. Eso es muy doloroso y al final lo que provoca son una serie de úlceras que cuanto antes se traten casi que mejor. Sobre todo porque pueden dar lugar a infecciones o pueden dar lugar a más problemas dietéticos que desde la dietoterapia se pueden mejorar. Por ejemplo, un problema que puede haber, que no podemos masticar con facilidad. ¿Cuál sería la medida dietoterápica? Pues intentar alguna forma que eso estuviera ya digamos masticado, es decir, un puré en lugar de una verdura cruel. Otra cosa que puede ocurrir cuando padecemos una mucositis es directamente no poder comer y no pasa nada. Buscaremos opciones para que podamos hacerlo. Por ejemplo, una utilización parenteral o utilización enteral que no pase por la zona afectada y que no moleste. Que no pasa nada por tener mucositis al final mientras se puede tratar, ya sea vía dietética o vía nutrición artificial. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue buscar con una serie de palabras clave de términos MEC, todo lo que pudiera estar publicado sobre esta cuestión. Cuando conseguimos eso, conseguimos más o menos unos 254 artículos. Y tras dos periodos de revisión, tanto de la parte del AFTRA como del contenido como tal del artículo, esto lo podréis ver en el paper que os dejaremos posteriormente, nos quedamos con 50 artículos que leímos y analizamos para tener una serie de conclusiones. 50 artículos no es moco de pavo, al final éramos sólo dos personas haciendo esta revisión narrativa. Debéis tener en cuenta que los equipos habitualmente suelen ser entre 7 u 8 personas, 6 personas, las que son la revisión. En este caso éramos tanto yo como una alumna de un máster de la Universidad de Valencia que nos preocupamos de ver cómo podíamos llegar a una mejor, digamos, información en ese sector. Encontramos muchos estudios que lo que hacían era utilizar glutamina, utilizar miel, utilizar vitaminas del grupo D, de grupo B, vitamina D, vitamina E, a ver qué podía pasar, a ver si su uso o el abuso o el tratamiento con ese tipo de terapias podía venir bien. También se utilizaba quiroterapia o se utilizaban algunos productos cuyos nombres pues me voy a ahorrar pero que podéis encontrar en el paper. Me voy a ahorrar porque son nombres relativamente complicados. Tras leer todos estos artículos, ordenarnos, enviarlos a este peer review que sufre cualquier artículo. ¿Cuáles eran las conclusiones que teníamos al leerlo? ¿Qué es lo que creíamos que pasaba con cada producto? Encontramos varias cosas. En primer lugar, que el consumo de módulos proteicos, lo que la gente conocerá como el paquete de proteínas o el módulo de proteínas o que quizá a la gente deportiva le suena más como aislado de proteínas, especialmente la web, podría ser útil para reducir el grado de severidad o duración del propio problema, lo cual ya es útil en sí mismo. Es decir, si reducimos severidad o reducimos gravedad o tiempo, pues la gente estará o bien sin comer menos tiempo o bien le dolerá menos, lo cual ya aumentará la calidad de vida, que era también otra de las cosas que se encontraba. Yendo a alguna minimación en concreto, se ha hablado mucho de la glutamina y este sector no podía ser menos. Y lo que encontrábamos en la glutamina era que parece ser que reducía la gravedad, que reducía la severidad o que reducía la duración de ese uso. ¿Quiere decir esto que la gente ahora tiene que tomar glutamina? No. Quiere decir que la gente tiene que tomar suficiente proteína. Si además consiguiéramos de alguna forma ver que la glutamina podría ser a nivel individual algo útil, se podría suplementar o se podría contemplar su suplementación. Ahora, tenéis que tener en cuenta que esto no está exento de debate. De hecho, en la propia revisión narrativa podréis ver que había como dos posturas contrapuestas. Por un lado, mucha información que era relativamente importante en esta dirección, se podía hacer algo, y mucha otra información que no encontraba ningún tipo de dato a favor de por qué utilizarla. Obviamente, mala no es, pero no se encontraba los datos que otras investigaciones sí que conseguían. Esto puede ser por una costumbre sencilla y es que hay estudios que no confirmen que están pagados por la industria, pero allí resulta que sí. Entonces, tenemos que tener bastante en cuenta la recomendación individual. Es decir, ¿tienes una mucositis? ¿O tienes riesgo de padecer mucositis? Quizá lo primero es que comas suficiente y, en segundo lugar, ya nos plantearemos el uso o no de glutamina. Aunque parece ser que con el consumo suficiente de proteínas suele ser suficiente para evitar o bien un buen grado, más que sea más severo o bien que dure más tiempo. El uso de algunas vitaminas, como puede ser D, C, A, E. No, no, nada. No por usar más vitamina D o por usar más vitamina C o por usar más vitamina E. Podría ser mejor o peor para que esta mucositis fuera mayor, menor o simplemente diferente. Debéis tener en cuenta que hablamos de un síntoma muy concreto, la mucositis. Puede que la vitamina D nos venga bien para aumentar la inmunidad celular en otro proceso o en otro momento, pero cuando hablamos de mucositis oral, no hay datos que avalen que cualquier uso de cualquier vitamina pueda ser mejor o peor. Lo cual es curioso porque sí que tenemos que tener en cuenta que cuando alguien debuta con mucositis, resulta que los niveles de vitamina A y vitamina D en sangre disminuyen. Pero no sabemos muy bien por qué, ni si el uso de vitamina A, D o cualquier otra vitamina como C o E, por muy interesantes que estén en la inmunidad celular, podrían hacer que esta mucositis fuera diferente o tuviera una priorización distinta. Otro producto que encontramos que podía ser útil, podía ser la miel. Simplemente porque había estudios que nos indicaban que podía ser de alguna forma útil para reducir la severidad o la gravedad o el tiempo, pero otros también nos dicen que quizá no es tan interesante. Entonces, cuando existe tanta contradicción, tenemos que analizar cómo se utilizaba. Lo que nos dicen los resultados que hemos encontrado es que podría ser interesante el uso de sustancias como la miel. Esto es bien de verdad, no la miel que compras en un supermercado. Podría reducir la inflamación de esa zona o podría relajar de alguna forma la inflamación. Por tanto, quizá podría ser útil para evitar ciertos grados de severidad en la mucositis o simplemente reducir el dolor. Esto se tiene que seguir estudiando porque en caso de que fuera así, podría ser útil que hubiera algún tipo de bebida, que llevase algún poquito de miel para reducir esa inflamación. Aunque tendríamos que entrar a valorar si ese consumo, desde un punto de vista terapéutico y clínico, podría ser útil o no. Aquí habrá quien diga. Pero ojo, que la miel es azúcar y tendrá toda la razón del mundo. Pero cuando hablamos de casos donde la gente, por las circunstancias que comentábamos antes, no puede comer el uso de algunas sustancias, podemos intuir que son positivas, pero realmente lo que está pasando es que estamos dando de comer a alguien. Obviamente, un líquido dulce se va a tragar mucho mejor que un líquido amargo. Entonces, la miel era útil porque tenía una serie de sustancias que aumentaban o disminuían la inflamación o simplemente porque estábamos comiendo algo. Esto se desconoce porque los estudios no llegan tan al detalle, pero tenemos que tener en cuenta la valoración individual de cada persona. Ahora, no perdemos nada por utilizarlo. A ver qué pasa. Si con eso conseguimos que una persona pueda comer más porque está dulce, pues lo de siempre. La dietoterapia no tiene por qué hacerse con comida real que está ahora tan de moda. Podemos utilizarlo a ver qué pasa, a ver si la persona mejora. Ojo, un detalle. Una cucharada de miel a alguien no le va a dar, no le va a hacer que el cáncer vaya más o que el cáncer vaya menos. Pero un síntoma concreto como adulceración bucal, quizá podemos conseguir que la cosa vaya un pelín mejor. Y cuando hablamos de mucositis, a veces pequeños pasos ya son suficientes. Otras cosas que se pudieron observar en diferentes ensayos es que la aplicación de frío, la crioterapia, podía ser interesante para evitar mayores grados de dolor o también de severidad. Es decir, que fueran menos graves. Ojo, detalle. Esto no pasa porque nos traemos un cubito de hielo, sino porque apliquemos frío en la zona del cuello o en la zona de las mejillas. Eso sí, frío de forma indirecta, lo de siempre. Un paño, metemos un hielo dentro y nos lo ponemos aquí. O sea, ese frío lo que va a conseguir es una reducción de la inflamación, que haya menos dolor, que sea aquí, incluso más fácil tragar. Esto en algunos hospitales se van haciendo utilizando helados de hielo. Helados de hielo que se les daba a la persona para que la persona, al estar tomándolo, ese frío, lo que consiguiera fuera, que toda la zona se desinflamase. Dos detalles sobre esto. Primero, ya esto lo he visto. No que no sean de lima y limón, porque si estamos hablando de que hay ulceraciones en la boca, pues la lima y el limón nos va a picar en la boca. Obviamente. Y tampoco hace falta ser muy listo para esto. Pero esto lo he visto, así que cuidado. Segunda cosa, hablamos de frío en directo. Es decir, frío sobre las zonas afectadas, pero con un paño para que eso no queme. No de forma directa. Así que quizá los helados no serían la mejor idea. Ahora, siendo que el frío podría ser útil, recomendaciones. Que fuera un helado de verdad, no un polo de hielo. Un helado con una base grasa, porque eso va a hacer que la temperatura del helado aumente con mayor rapidez. Además, sea más untuoso en boca, se pase mejor a toda la boca y eso va a hacer que sea más agradable. Y además, que calóricamente también sea más interesante. Hablamos de gente que en muchas ocasiones no puede comer. Y además, al llevar una base grasa, va a picar menos que si llevas una base, por ejemplo, de fruta. ¿Podemos hacer estos helados en casa y consumirlos durante una mucositis? Podríamos hacerlos. Ahora, cuidado con esto y que el frío no nos queme. Es mejor para eso que primero vayamos con boquitos muy pequeñitos y con lo que vamos a ponerlos en la punta de la boca y que poco a poco, cuando se vayan derritiendo, se vayan expandiendo. Ese frío ya va a hacer que toda la zona se relaje y que luego podamos tragarlo con mayor facilidad. Un último mensaje para las personas que están pasando por una mucositis. No pasa nada, si esto nos lleva a una nutrición parenteral, a una nutrición artificial. No pasa nada, son momentos y al final es una dietoterapia por una vía diferente. Lo importante al final es que cuanto antes se haga frente, mejor. Por eso el objetivo de este estudio fue buscar cómo podíamos prevenir la mucositis, buscar cómo podíamos hacer que las personas tuvieran menos esta mucositis o en menos grado, porque hasta ciertos puntos, hasta cierto grado, grado 1, grado 2, aún se puede mantener una nutrición oral o nutrición por boca, comida. Y en cualquier caso, aquellas personas que pasen por una mucositis, que no se olviden que tienen dos profesionales que les pueden dar una gran atención. En primer lugar, el personal de enfermería, que les puede decir cómo podemos utilizar alguna saliva artificial o cómo podríamos utilizar algunos apaños caseros, como el frío que comentaba. Es decir, estos cuidados en salud que el personal de enfermería puede ayudarnos, porque es el personal que seguramente con más experiencia en cuidados. Y por supuesto, a las dietistas, nutronistas que podemos influir en cómo comer, qué comer, cómo prevenir, pero también cómo adaptar la alimentación a estos momentos. Ya sea porque producimos la temperatura, porque cambiamos la textura o porque simplemente podemos hacer más sencillo el paso de la comida por una zona afectada como puede ser la de la mucositis. Recordad en cualquier caso, ante cualquier duda, pues aquí os leo ya que os escucho y aquí os puedo responder que al final esto era una revisión narrativa. Es decir, no descubrimos nada, sino que cogemos toda la información que hay disponible y sacamos una serie de conclusiones. Ojo, veremos qué pasa con los próximos años. Quizá resulta que la miel no era tan buena o que el café podría ser estupendo. Ahora, una parte de recomendaciones, eso sí, personas que participéis por la mucositis, en ningún caso podéis tomar alcohol, bebidas gaseosas no serían interesantes y cuidado con aquellas cosas que conocemos como fragmentables. Por ejemplo, un fruto seco o, por ejemplo, un pan integral. A ese fragmentable en la boca nos puede hacer daño si hay alguna zona que está afectada. Para cualquier consulta, cualquier pregunta, pues ya sabéis dónde estamos y que os vaya muy bien.